Yo quiero tenerte cerca de mi mami, no pienses en alejarte Si supieras mami como yo sueño en manga, te cogiste y bregaste Yo quiero tenerte cerca de mi mami, no pienses en alejarte Si supieras mami como yo sueño en manga, te cogiste y bregaste Quíteme ese mariconazo de ahí Préndeme la junta que vamos a botar humo por vida Mami, esta noche es tuya y mía Vive el momento, bailemos y pasemos el rato Déjate llevarle el ritmo y empecemos el desacato Ya tú sabes a lo que vamos mami, no somos muchachos Por la forma en que te ves se ve que estás a falta de un macho ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Cómo así que qué, qué, qué quiero? ¿Tú crees que tú viniste fue a beberte mi dinero? Ustedes siempre están en busca de un hombre sincero Por eso sinceramente déjame entrártelo entero Déjame encaminarte a un hombre sincero Yo lo que quiero es metértelo Oh, oh, oh Ponete el guato y rompetelo Eh, eh, yeah Yo lo que quiero es metértelo Oh, oh, oh Ponete el guato y rompetelo Eh, eh, yeah Traigo la sílaba tónica Pa' besar tu silicónica Debajo la malla ciclónica Toca mi sinfónica Harmonízala con tu labiótica Mami, ponte estrambótica Siente mis nudillos digitales Acariciando tus puntos vitales Y llenarte de mis genitales Dándole placer a nuestros órganos vitales Tocando nuestros dos mentales Deja que el verbo no envuelve En acción y movimiento Olvidémonos que existe el tiempo Mi amor, tú mejor Debiste decirme que tú lo que quieres Que te lo mames Mira, mami La verdadera lo es que Yo lo que quiero es metértelo Oh, oh, oh Ponete el guato y rompetelo Eh, eh, yeah Yo lo que quiero es metértelo Oh, oh, oh Ponete el guato y rompetelo Eh, eh, yeah Quíteme ese mariconazo de ahí Énfasis el hombre de la violadera de conejo DJ Adobin El de la mano nerviosa Maestro Casey We never Yabe Phil El chamo lirical Chef Master Promotion El clan de los Girugiru controlando El combo de los 15 El imperio musical El equipito musical El equipo musical El dream team El coro de los 12 DJ independiente El club de los DJ El otro bando Los 12 discípulos El equipito sabanero Dominicán DJ La manada del Sibao definition Sonido 69 City & Music City & Production Julio en la calle Aqueroso A letrar paquetero El circuito del sonido Yo no soy fácil Tranquilito muchachone Quítense Que ahora venimos con la ah 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 Fusiles pa' matarme yo pagara un par de miles Porque saben que soy el que puede hacer que se retire Vengan todos y lo que faltan por virarse que se viren Y el que va a tirar que no lo piense dos veces y que tire Si tú me quieras un favor, afo bueno te agradecería Que te olvides de mi nombre y de que tú me conocías Porque soy alelí cual envidia y a la hipocresía Y de personas como tú no quiero ni los buenos días Cuando tú me ves la calle por favor ni me saludes Que no me interesa hacer coro con gente que no sumen Si el que tiene no presume entonces por qué tú presumes Si tu ropa vale 300 pesos con ti perfume DJ bájame el volumen ahora cámbiame la puta Pa' que se muevan la nalga grande y la nalga chiquita Ella tiene una mirada erótica y una boquita Que sin ella decir nada de mirarla tú te cita Cuando mueve esa nalguita todo el mundo se queda guao Cuando ella mueve ese tanto todo el mundo futrao Hace lo suyo callao Ella tiene su tumbao Por eso no le hace que a sombra arrancao Digo, 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 digo Digo, digo, digo te Digo, digo, digo Digo, digo, digo Digo, digo, digo Nos fuimos p'a lo viejo tiempo DJ, ponme la lenta, pa' que ya le dé con él. Tra, 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 tra. Hacho papi, pero que lambón. Tra, 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 tra. Déjame ver si es verdad que tú te meneas. Tra, 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 tra. Me gusta, ahora pónteme de espalda y dale más rápido. Tra, 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 tra. Ahora no podemos casar en realidad, muchachas. Y así como tú te mueves, tú lo haces. No voy a ver qué ustedes van a hacer cuando a la música se le acaben las vocales a ellos. Porque la mayoría de ustedes ninguno tiene letra. Yo soy Mario Simarro, el de la novela de Gata Salvaje. Pasión de Gavilanes, pirata, el cuerpo, el deseo. El violador, alias el debaratador. DJ Alesi. El mejor productor del país, te lo digo yo. Tranquilito, muchachones. Que yo no tengo que joder mucho porque el clan de los Girugiru que me pega los discos. El clan de los Girugiru controlando. Le dije que vas a un bobo para sacarnos y ya estamos metidos. Que los que... Yo, el papá del movimiento, pónmelo lento. Me paré, ya estoy cansado de estar parado. Mejor me siento. Yo no sé qué es lo que pasa, lo que sé que estoy contento. A lo que tú le llamas música, yo le llamo excremento. A lo fuckingmusic.net. Estoy aquí, donde muchos no querían que estuviera. En la posición que muchos no querían que me viera. Yo estoy loco, loco de la loquera. Pero atento a lo que eres, estoy en el lugar que tú quisieras. Te puedo hacer un dembow como hacer un rap, pero que vas. Al final la gente nunca se conforma. Por eso decidí hacer lo que me dé la gana. Y no respetar fanáticos, leyes, reglas ni normas. ¿Qué pedas tú? Dile, ¿cómo quieres que te cante? Que te ponga una rima más para atrás o más para adelante. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, el resultado da que aquí no hay quien me aguante. Con que yo deje de ser un tipo vulgar. Eso no va a cambiar las cosas, todo va a seguir igual. Porque el que está bien dispuesto a ser criminal. Por más consejos y más temas que hagas, va a salir a atracar. Si no ves, te bailaos pa' otro continente. Donde no se escuche en fácil el cerebro o el consciente. Donde de música urbana no hay un oyente. Cualquier loco de la mente asesina a miles de gente. Si usted quiere ser bailarina o ingeniero. Mande pa' la mierda a todo el mundo y sea quien usted quiera. Viva su vida a su manera. Que la gente lo único que le importa es que usted jodió la vida entera. Si ser artista significa aparentar. Dejar de ser quien soy, presumir y fantasmear. Yo prefiriera nunca volver a cantar. Y que todo el que me escucha a mí me deje de escuchar. Tengo que usar perfume Gucci, Teni Prada. Vivir una vida cara, desmedida y desbordada. Pa' que la gente diga que yo soy la para. Tengo que olvidarme de comer fritura y empanada. Tengo que ser como esto artista dominicano. Que envidia tanto la vida del rapero americano. Le piden la ropa, préstate a su hermano. Para mantener la imagen de que son los más bacanos. Yo conocí un pastor que arriba de un altar. Profetiza, sale enfermo, es una para total. El milagro, él es la para del lugar. Pero en su casa, él es la reencarnación de un animal. Haciéndose rico a costillas de la congregación. Presumiendo de su don, nada más pa' que la gente vea. Pero con Dios no se relaja. Y si usted sigue jugando con el pueblo, usted se la va a ver bien fea. Sí, sí, sí. Si usted está tan bendecido. Porque usted no se conduele y ayuda a sus hijos que están jodidos. Porque uno aprovecha y le da el cariño que yo nunca he sentido. Le da algo de dinero, se preocupa por si han comido. Hay personas que no asisten a la iglesia. Le digo por qué. Simplemente es porque le da rabia ver personas como usted. Que cuando están en el púlpito, ven cámaras, hablan de la fe. Y desde que se quita la camisa y el saco, la fe se fue. Uno siempre tiene a alguien como un ejemplo admiral. Y a través de eso, uno comienza a creer en Dios y a cambiar. Como a través de esa persona que después de uno ve lo ministral, uno dice. Pero ese tipo Dios lo sabe usar. El testimonio cuenta, aunque muchos no lo quieran aceptar. Que desde que un líder de la iglesia falla, dice. Es a Dios que hay que mirar. Yo no digo que no sea cierto. Es a Dios que hay que mirar, ¿verdad? Por lo tanto, hermanas y hermanos, oye en cuero que vamos a predicar. El Señor ven los de adentro, entonces, ¿qué ustedes esperan? Ustedes pueden evangelizar con el rip y la teta afuera. ¿Dónde están los Gedeones y esa Débora Guerrera? Piensa tú, si no contara lo de afuera, como fuera. Ya los siervos nada más hablan de poder, gloria y unción. De niveles espirituales, di que di que ellos son. De viajar, conferencias, prendas y bendición. De mangar sus carros, vestir lindos y comprar una mansión. Se estrancan en la iglesia y comienzan a predicarse. A decirse lo mismo todos los días y aconsejarse. A reprender demonios, ellos mismos profetizazos. Y en las calles, perdiéndose gente que pudieron salvarse. Imagínate yo violando a tu hermanita y tú mirándome. Degollando a tu abuelito y tu abuelita y tú mirándome. Entrando a la machetazo a tu mamá y tú mirándome. Y después arriba de los cadáveres de ellos maturbandos. ¿Eso es lo que tú quieres que te diga? Que atraca un primer teniente. Que soy un asesino y que ha matado pilas de gente. Que soy el tigre, más tigre, tu real delincuente. Que tengo una escorta más grande que el presidente. Yo soy real, yo no canto lo que usted quiere escuchar. Yo canto lo que a mí me dé la gana de cantar. Aquí nadie me puede decir cómo me tengo que manejar. Porque cuando yo estoy pasando hambre en mi casa, nadie me ha sabido dar. Nadie me ha sabido ayudar, ni siquiera el amigo que ayudé. Ni siquiera esa gente que gracias a mí hoy tiene pa' comer. Me traicionaron y me caminaron con mala fe. Pero ahora el que no me conoce, me quiere conocer. Yo soy el hombre, un trozo de mujeres me rebotaron. Y ahora me están llamando, mi linda, lo marcaron. Ya no estoy en ustedes, esos momentos ya pasaron. No va a mangar conmigo la que antes no mangaron. Me nacido de pie, haciendo lo que más se hace. Ya no me llame pa' featuring que no estoy en usted. Pa' tú ser como yo, usted tiene que meter. En la barriga de mi mamá nueve meses y volver a nacer. ¡Giru, giru, 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 giru! Énfasis. No el hombre de las mil virtudes ni el hombre de la violadera de conejos. Yo, 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 yo. DJ Houga, produciendo. Yo, aletra el paquetero. Yo, a-bu-si-bou. Yo. Gloria al dios de Abraham, Isaac y Jacob. Concepto el león de la tribu de Budá. El clan de los giru, giru controlando. Doctor Nastra. Ajá. Énfasis El hombre de las mil virtudes No el hombre de las mil virtudes Ni el hombre de la violadera de con ellos Yo Sí, mientras ellos me critican Yo juego con sus mentes Yo soy el hombre Yo soy el hombre Maestro Casey, suena una batería No, 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 no Ese tollo no Una batería Pómele una voz mía de fondo Ahora añádemle un par de repiques Pómele una voz angelical Ahora pómele una entrada de película Ahora, no me le hagan nada El hombre de la violadera de conejos Es el hombre de las mil virtudes Dale, dale Maestro Casey El clan de los quiruguitos Entonces ustedes fuman hierba Vamos a matar a esa gente Felicidades, yo vuelo En la respuesta a PLR Le respondí un poco chueco Porque conociendo al lápiz Y arrogante y medio freco Yo sabía que él iba a decir Aprovecha ahora, mandrake Tírale ese cara de queso Panchito, ese guaremate Y adivina qué Yo te estaba esperando en la bajar Yo sabía que tarde o temprano Tú lo ibas a marcar Tú eres inteligente Ya tú sabes lo que va a pasar Dragonzón Vamos allá Entonces ustedes pican gente Y lo meten en botellones Son sicarios Limpian pa' que hay solo más Torontontones El cártel de los sapos Los tretajinos y Pablo Cobal Bombardeo o asesinato Una sicariedad total Entonces para hacer un rap Hay que hablar de gatillero Que los kilos Que los capos Que el barrio Y los pandilleros Ya si Tony Montana Fuera el mejor de los raperos Al pachino su doble boy Tu pa' fuera un mensajero Ustedes lo que parecen Un grupo de atracadores De cuiditas O el apatio Ladrones Y de rompedores Roba bombas Comiabese Vicioso Viola menores Afeminados Bisexuales Decoradores De interiores Vividores Culos sucios Aquerosos Chapeadores Amadores Rata de alcantarillas Roedores A Villamano Vi en par de semáforos Vendiendo flores Salteadores Estos son hembras Y se la dan en malhechores Yo dudo que aquí Hay un rapero que me mejore Vieron coches de chupacabra Francotiradores Por palomos Te salen tus mandarriazos Y por tales malocoritas Como diez galletas Y quince cocotazos Dota y rapa Amarrate los pies los brazos Y después buscad los cocos De los grandes Y date pila de cocazos Hiciste tu mayor esfuerzo Se vio lo intentante No es por nada Pero hasta a mi me gustó Como tú cantaste ¿Tú lo que quieres sonar? Pues la solución es matarte Pa' que los lambones digan El más duro era mandrake Así si de una vez Vas a sonar sin pagar payola Y te pautarán de gratis Por todas las emisoras Y saldren todos los medios De comunicación La oportunidad de tu vida No lo pienses coño Mátate maricón Si miramos bien al bote Su color y su estatura Un travesti sin cabello Largo flaco y sin cintura Un pincel en el ombligo Y se vería maravilloso Una bajimama Y unos zapatos de piel de oso Sin freno a los hombres Sale a hacerle triple a domicilio Y que cualquiera Y si tiene un globo A los paleos más ambasilios Como ese hay poco Este tipo si es feo Y ese peinado que tiene la cabeza Lo que parece Un paquete de fideos Hay el fótel ¿Qué te digo del fótel? ¿Tú te acuerdas de Aladino? No El genio de la lámpara El grandote Paquéale la cara Igualito hasta los ojotes El mismo caco rapado La misma barba y los bigotes Tú es que rimas de trofa De una vez quieres tirarme Aquí hay niema para todos Quien quiera que venga y mame Me metí ya estoy adentro Y vas un bobo pa sacarme Música pa gente inteligente Y también pa loñable Raperos trascendental Único y original Como yo no he visto otro Ni lo habrá entiende carnal Antes de tratar cambiarme Siéntate y ponte a pensar Si eres más que suficiente Y tienes calidad moral Tú me sales Dí que pa atracarme Repentinamente Con esas cotillas afuera Te doy todo sin darles mente Necesitas una proteína Pero urgentemente Porque ya tú no estás flaco Tú estás casi transparente Más claro no canta un gallo El alma entero ya está muerto Después de esta van a ser Como un mojón en el desierto Que nadie lo pisa Nadie le hiede Nadie lo ve Porque el mismo que lo cagó Al otro día murió de sed Tengo tantas letras Que compré un cuaderno imaginario Por olvidarme de las hojas Porque siempre escribo a diario En esto del rato El único que a mí puede ganarme Soy yo mismo Y pa eso obligado Tienen que clonarme Demasiada versatilidad Para tantamente corta Lady Gaga fusiona Con calle 13 y John Travolta Entiende que las cosas No van a cambiar compadre Tú naciste y morirás Siendo el mismo Sin a tu madre En tu bocina Lacajamusic.net Me han tirado gente Que me han dejado perplejo Con letras sin fundamento Un flow chicleto Descontinuado y viejo No me considero el mejor Ni me comparo Ni me hace mejor Nada más me tiran Por la loquera De la comedia Y de los conejos Dígame usted que he hecho Que le parezca indebido Levantar en el pub Que estaba muerto Y reestructurar su sonido Le molesta Ya que usted nada más Con otro rapero en el olvido Por eso quiere escucharme Cantando su estúpido reaburrido Mis hijos Yo estoy sonando Esa cotilla mía Y ya me han propuesto Filma más de cinco compañías Me llega Que atento a mi chita Y mi loquera Ya deje de ser rapero Porque el rapero es cualquiera Analiza Que mientras ustedes Suben a cantar en una tarima Yo subo en tanga Con siete conejos Y dos gallinas Y a ustedes le dan chelito Y dos wiki por eso Mientras por un show mío Hay que hablar de muchos Miles de pesos ¿No entiendes? Apréndelo de ustedes Realojar Mientras todas mis payasadas Son baila internacional No es lo mismo Ni es igual No es necesario comparar Tengo gallina Avetruz Eterrodáctilo Y pavo real Te diste cuenta Que no soy tan loco Como aparento Usted le vende sueño A los fanáticos Y me vende el cuento Ahora se comenzó a sentir Los seguidores tan contentos Desde que apareció Este demente Con tanto talento Demasiado cerebro Muy adelantado Para el tiempo El hombre de la mil virtud De la otra cara Del movimiento Manín Si no me ha devuelto El fote Ni el consciente Ni el armi Ni BK Ni ninguna de esa gente ¿Tú crees que por sonido Sal? Pregúntale al oyente Que hasta ellos dicen Ese tipo está loco Es un demente Una persona inteligente Nunca se va a lanzar mal A jugar con tiburones Ni con un oso polar Y una persona estúpida Ni siquiera lo va a pensar Porque hasta un loco Corazona Y tiene coeficiente intelectual El rapero que se sienta Hace más rapero Para poder ser más rapero Tiene que pasarme por encima A mi primero Que esto no es de boca Dí que usted fue Hábleme de lo que usted Está haciendo ahora Todos creen que la firma Andan volando Un trozo de chamaquitos Que en vez de estar trabajando Produciendo Superándose Estudiando Progresando Nada más paran haciendo temas Y tú lo ves en Facebook Publicando Y ya comienzo Y ellos creen que estás matando Porque un pana le dijo Tú eres el mejor Tú vas a sonar loco O sigue etiquetando Tú puedes tener talento Interplanetario Y si tú no pagas Para yo la paso nada Tú no vas a sonar ni tu madre Lo mismo va para los porqueriosos Millonarios Que suenan porque invirtieron En su momento Y luego vuelven para el sanitario No es cuestión de que tú Tengas unos talentos Es cuestión de que hay Demasiada basura Regga en el movimiento Todo el mundo quiere cantar Todo el mundo quiere engancharse Todo el mundo quiere vivir De la música sin sacrificarse El friturero El peruquero El colmadero Está cantando Y el que está trabajando Hasta su trabajo Casi lo está dejando Hay demasiada gente Haciendo lo mismo Disparate Y si tú quieres La firma esperanza De que una compañía va firma Las compañías no son idiotas Pero estar haciendo inversiones Raperos cualquiera Con muy corriente Como hay millones El abusador Tengo el cuerpo entero quemado Los dientes amarillos Y carecos de higiene Les muestro al público Quien soy En una imagen De lo que me conviene Mientras ustedes solo hablan de carros Mujeres lujos Prenda y bienes Como que a la gente Se beneficia Y no importa un coño Lo que usted tiene La mayoría de mis temas Traen un mensaje positivo Pero también yo entiendo Que todo es relativo Así como habemos mucho Con un alto coeficiente También hay muchos brutos Unnormales Carentes de mente El envidioso Nunca se va a alegrar Por tu superación Y el que se siente superior a ti Siempre juzgará tu acción Un crítico para mí Viene siendo como un condón Ten conocidos Si no amigos Así evitas una traición Siguen en su mundo de vanidad Y levantando pesas Que yo sigo en mirar comedia Trabajándole con cabeza Haz que un mensaje Me satisface Ver a los demás reírse Olvidar sus problemas Y divertirse Déjenme con mi loquera Que eso es lo que yo se hace Que algunos hicieron su nombre Y tienen su respeto Pues yo lo sé Solo le quedará el recuerdo De lo que usted fue El que no hablo conmigo ahora Que mañana lo quiera hacer Porque ahora sí es verdad Que me compuqué Y el que me suelo puertas Se me viró No me ayudó Por los taché Yo soy el único Que tiene la cualidad de pase El rapero más cotizado Loco y caro de RD Yo soy loco Pero completo Ustedes son raperos de fiesta Yo soy un artista de shows Ustedes hacen 500 featuring En un año Por 5, 10 o 12 mil pesos Que de esos 500 featuring Suenan dos Mientras tanto Yo soy único Y nadie me mueve Por cualquier cosa Yo soy el exponente Que puede pedir Lo que le dé su gana Tanto por fiesta Tanto por featuring Ya que mi música Es controversial Con un concepto diferente Y llama más público Que 10 temas De ustedes fusionados juntos Desde que llegó El maloco de RD El hombre de la violadera De conejo El rap se comenzó A escuchar de nuevo El único que está haciendo Que el dembose Deje de escuchar Para que esté claro Hijo de tu mai Cosa que ustedes No pudieron hacer Por el estúpido monopolio Que ustedes tienen Esto yo lo hago Por hobby Y por mi fanático Y a mí no me mueve Ninguna mala crítica A todos los exponentes Tanto demboseros O raperos Que quieren seguir Comiendo de la música Y nada más Viven criticando Y hablando disparate Que me suelten en banda Ya que atento A chistes Loqueras y vainas Si me pongo serio Y me da para hacerle La vida imposible Ninguno va a sonar DJ Alexi produciendo El hombre de la violadera de conejo El hombre Digo Enfasis No marica Enfasis El hombre de las mil virtudes MTD Win Ever DJ Alexi produciendo Yau El clan de los guiru guiru La gente de la violadera de conejo Los enfasistas Cintia la única La cima La cima Estudio Un comediante Si no fuera mi fanático Escuchar a otro cantante Gracias por su comentario discriminante Ahora vayan Pote de luz Por pote de luz A poner afiche y bajante Yo no lo conozco Y ustedes a mí Eso es lo importante No, no, no Yo lo iba a dejar hasta ahí Pero voy a tener que llamarlo Voy a tener que hacerlo Yo no quería Pero Por la ley de la selva El fantasma que camina Solicito la fuerza De los cinco conejos sagrados Del templo Chaulín Del Yai Chile Por poquito Estuve a punto De llamarte a Suricata El Pokémon legendario Que tengo guardado En una lata No tengo bujía Tengo motor Pístona y culata Minchinchate Ahora vamos a darle fuego A la fogata Yo soy la fusión De bosque piano Y estuve en cigal Con gatú El abrampilo Pingüino de madagacal Pícaro como Rosalinda Mario Simari Marimal Luclarita Luzurpadora Como yo No hay otro igual Amúdame pa' tu culo Fue que vine Ya no hay chance Me soltando el manicomio Nada más pa' que te amarse Tú no das pa' esto Siguen tus pajareras Y hay romarse Estamos dando duro Como fusiles de corto alcance Por frecuente y lo que bien Que secuestraste Por un pantal Amordazate Date golpe Y prendete Ponga propano Tremestina Y todas las vainas Buen juegazo Y viene el alma Y bucandala Coño Que me gastó el mundazo Entonces tu psicólogo Dijo que me violaron De verdad Sí Fue entre cuatro Que de mí abusaron Habiendo rubio Que si lo veo Por la calle La macaron Pero aviando moreno Que esos coño Me encantaron En mi cabeza Tengo un hornito rinco Cuatro cucarachas Cinco gatos Y tres elefantes Dando brinco En mi otra vida Era un motor de lavadora Mi mamá se llama M16 Mi papá metralladora La garganta mía Está como hecha computadora Relájate Y mejor bebete un techo De chinola Con cacareta amarindo Y miau de la vieja amarola Con aceite de fritura De diez días Con cremola Que por sonido Como mierda No yo hasta te lo mamo Te lo apriendo Te lo muerdo Te lo chupo Te lo jalo ¿Cómo tú vas a hablar De saco de palo Habiendo tantos machetes Puñales, cuchillos, pistolas Hasta lanzacohetes Tú tienes que ser masoquita O es que tú no coges cabeza Aunque que va a coger tú Con una calva como esa Te digo porque yo prefiero mil veces Ser ella la gente Porque yo metí tanta droga Que hasta se me frisaba la mente Porque yo nada más vivía Metido en todos los coros calientes Tú nunca me viste Tú no sabes lo que se siente Mejor posteada grasa Que de la calle me quite Porque en mi tiempo A gente como tú Quiere que te diga que lo que es Por tachones Y di que rabia Y di que que Cinco puñelas Y los brazos Trae el culido en los pies Mano loca A veces huevo Deja de buscar sonido Después de esta Tú vas a desear Nunca haber nacido Alegua se te nota Que tú no has entendido Que los tiempos se han cambiado Pobre que ando mantenido Con tu calvicie Después de esta Compra siete guardacalba Y pa' tu culo Como menos Como trece guardanalga Tu respuesta Yo juraba Que iba a ser mucho mejor Y lo que hiciste Fue una mierda Más grande Que ahora amor Yo voy a decir algo lógico Sin comedia Ni fantasía No quería decirlo Por respeto Tu papá y tu tía Tú dijiste que soy un payaso Eso todo el mundo ya lo sabía Pero por qué tú no dices Que LR es un hombre de mueblería LR comercial Donde comprar es más barato Accesorio para damas Caballeros y niños Estufas Licuadoras Abanico de techo Tratamiento para la calvicie Anabolé Heteróide Megamás siete mil Careta para atracadores Paseña Manopareo Vibrador Yo no tengo cotorra Tengo gallina y avetruces Ahora sí es verdad Que a ti te va a llevar la bruja La bruja La bruja La bruja Te va a llevar con tollecoba La bruja Que a ti te va a llevar la bruja Que a ti te va a llevar la bruja Que a ti te va a llevar la bruja Que a ti te va a llevar la bruja Que a ti te va a llevar la bruja El hombre de la violadera de Conejo El hombre de las mil virtudes Énfasis DJ Gogan haciendo la psicopatada Entiende que tú no sales conmigo, eh Yo soy la droga humana del fucking movimiento ¿Entiendes? Capeando récord Jamás el promotion Doctor Nastra Sin estar firmado de ninguna compañía ¿Ves qué es lo que? No tengo firma de nadie Y todos quieren al loco ¿Por qué será que todos quieren al loco? ¿Qué será lo que tiene el loco? Y me pregunto qué será, qué será, qué será Anthony el lírico Al estrell paquetero El chavo lirical Dimitri la leyenda Pavel de Rappers Company Win Ever La gente de la violadera de Conejo El clan de los guirugiru ¡Coño! Un estreno exclusivo De sobraodeflow.com La gente de la violadera de Conejo La gente de la violadera de Conejo La gente de la violadera de Conejo Meyday Meyday, meyday, meyday Un, dos, tres probando Hay turbulencia Algo no está remediando ¡Copiado! ¿Qué loco usted está copiando? No vamos a desgranar Si el avión sigue bajando Teniente superior Dígame comando Vaya a ver los pasajeros Que algo no me está cuadrando Lo que usted diga Usted es el que tal man Yo voy a coger pa' allá atrás Y me voy a mantener informando El helicóptero Está cayendo Departa Acelera Capitán, ¿está todo bien? Nada está pasando Está muy bien Nada más hay dos tipos raros Que se están besando Y una tipa vuelta loca Y bailando Y los otros pasajeros Todos se están casi encuerando Ah, es un cabaret Tú estás loco, eh O tú estás delirando No cabe más de ocho gente En un helicóptero Tú, te estás pasando No conta usted Que cree que está piloteando La patilla es a la C Y el psiquiatra Nos está llamando El helicóptero Está cayendo De palta Eso te quedó Bien super nice El helicóptero Está cayendo De la violadera de conejo Énfasis El hombre de la mil virtudes Puntero Dos mejores productores De aquí Peta vaina DJ Alesi DJ Hogan Produciendo y en la mezcla Un sancocho de gallina Turuleca Stars Mansion Records White Lion Aletral Paquetel Lotraficante.com La manada del chivado El otro band El equipito musical El Dream Team El equipito sabanero DJ independiente DJ Nueva Generación El combo de los 15 El equipo musical El coro de los 10 El coro de los 10 DJ Nueva Generación MVP musical Los 12 discípulos El coro de los 12 El imperio musical Doctor Nastra El clan de los girujiru controlando Eso te quedó bien super nice Tú me conoces Y yo te conozco bien a ti Prefieres tomar la salida más fácil Destruir los pocos que hemos construido Con tanto esfuerzo En vez de pensar en todas las cosas Que hemos pasado juntos Todo lo que hemos vivido No soy perfecto Nuestra relación no ha sido la mejor Pero Todo tiene solución Está cometiendo un error Pero Ya que sigues firme en tu decisión Solo tengo algo que decirte Exclusivo de CoroUrbano.com Al principio todo lo verás normal Detalles y mensajes lindos antes de acostar El tiempo que yo no te di Él te lo va a dar Porque la primera etapa del hombre es enamorar Y tú dirás Ese hombre es muy especial Me respeta y me valora Y siempre me saca a pasear No como el otro que no me supo tratar Esa es la segunda etapa del ponerla a comparar Ahora comienzan los estados en Whatsapp De gracias a Dios Julano y yo Cuanta felicidad Fotos en Instagram comienzan a publicar Pa' que todo el mundo vea que su amor es de verdad Después de tanto ella se siente ilusionada Porque encontró el hombre perfecto que tanto buscaba No hay marcha atrás Ella se siente enamorada De ese hombre sin defecto Con el que siempre soñaba Ganó el terreno Consiguió lo que quería Ahora comenzó la etapa Verdad que singan todos los días Y de un momento a otro Toda esa alegría Y ese mundo es fantasía Se volvió una porquería Se acaban los mensajes Y nada es igual Y ya casi nunca tiene tiempo Pa' salir a pasear Porque el hombre cuando un culo se quiere dar Se viste como oveja manza Con deseos de amar ¿Qué vas a hacer ahora que el tipo te cingó? El hombre perfecto por el que votaste ¿A quién te amó? Al que con dificultades tú te aguantó Ese mismo que dejaste por ese que te utilizó Y ahora tú quieres entrar en reflexión Y buscar un culpable Por tu estúpida situación La felicidad no tiene culpa de tu condición La culpable eres tú Por andar buscando perfección Fuiste tú Sí Fuiste tú Fuiste tú La que dañó tu corazón Fuiste tú La que cometió ese error Fuiste tú Fuiste tú La del error Que engañó tu corazón Fuiste tú La del error Fuiste tú La del error Que engañó tu corazón Exclusivo de CoroUrbano.com Dejátelo seguro por algo incierto Cuando tú tengas problemas con tu pareja Recuerda que nadie es perfecto Hable El respeto y el valor son cosas importantes en una relación Demasiados años para tirarlo a la basura Por una emoción Yo J Music Company Doctor Nastra J7 Énfasis No el hombre de la mirritura Ni el hombre de la violadera de conendo La consola DJ Hoga Produciendo El clan de los Girugiru controlando El clan de los Girugiru controlando Tal vez Tom Corp Déjame Peleame ahora ¿Y qué le pasa doña? El honoroso lo que vi Mi hijo Creo que lo perdía Lleva el lápiz viendo un video Dos muchachos en pantaloncillos En cuero y coloreo Adentro dando cebolillo Doña Usted no escuchó Mariconiemos La canción mía De lo que yo hablo en el tema Eso era el lápiz que lo hacía Él agarraba a los mineros Cuando usted veía que se desaparecía Y se lo llevaba a Mariconia Pa' los risores por tres días Ay, mi muchachito Usted dirá, mi muchachita Porque al tipo le han dado todo Hasta los de Huachupita Y los acodan las tigresas ¿Cómo así las tigresas? Usted sabe, se va a hacer Vaina de la naturaleza Buen, sucio, asqueroso Tú la mamá parás presumiendo Cien millones de pesos Y en iTunes estamos barriendo Pero buen habladorazo Ni traficando droga en caballo Tus fanáticos son los únicos Que te creen Todos esos pariguayos Porque, ok, te compraste una jipeta Tú eres lápiz consciente Tienes cuarto Y a ti se te respeta Y si resumimos todo eso Pues yo tengo tu receta Mis dos granos llenos de pelo Ah, y mi yema completa Porque nadie se beneficia De nada de lo que tú has comprado Y personalmente a mí No me fían por tus logros En el colmado Tampoco he visto progresar Ninguno de los que tú has filmado Tú lo que eres un engavetador Y otro mojón evolucionado Tú di que siempre estás filmando gente Y nunca he visto nada En videos muchos cuartos Y en vida real la tará Ninguno está montado Siempre paran en monado Con un decricaje encima Y un pago a pollo sudado Ay, los integrantes del army Tú los tienes involucrado Y ellos salen a la calle Diciendo que están filmado A pie y en olla Y para conme engavetado Vendiéndole el sueño A los pobres Tú los tienes en gato usado Por decir Estoy en el army Cogen a tu una comprita Un buche de hierba Y toda la noche Un servicio de yuca con tripita Pero vos sos loco Usted no sos la gente que me tienen Como mínimo por lo menos Ellos deberían de estar en BM Vos parecen promotores de Doña Gallina ¿Y por qué? Porque siempre andan sin cuarto Y con una olla encima Todos hablan y critican Pero ninguno se pierde Me hicieron traer a quien no quería El Power Ranger verde J.C. 56, Nash, Crash y los aldeanos Cada uno en su país Hacen su proyecto y meten manos Cada quien busca a su gente Conocida y su paisano Y todavía no he visto Que inviten al primer dominicano Capea el 2 El tema que representa el ralocal Por lo tanto ¿Para qué fue que invitaron a Ancajen a cantar? Para mí es una humillación Como si aquí no hubiera talento Como si fueran pupus De todos los raperos Que están en el movimiento Aunque para ser sinceros Eso fue un gran disparate Eso lo que pareció Fue un anuncio De avena cuaca El de chocolate La verdad hay que decirla Cantan un tollo casi todito Y así dicen que yo nada más Hablo de lo que es Y de muñequito Pero es verdad que ustedes Son unos rastreros Ustedes lo que parecen Es una banda de cuatreros Nada más le falta La carretilla El caballo y los limones Ay, yuca, guineíto Cereza y par de melones A cuarenta la lechosa Y la cebolla dos por diez La naranja seis por treinta Y la mandarina tres Vamos a capear el dos Y pa' qué Si yo no sé qué es eso Y si el sidago No rea un travesti Un pájaro de esos A mí que nadie me involucre O si me pregunta el comando Le voy a decir Que eran todos Y tú ustedes Los que andaban campeando Pa' que se les tire Allá mi mito La de NCD Y si me pregunta Le voy a tirar Pa'lante de una vez General no cabecilla Yo le voy a decir Cuál es Doctor Natra Y Santiago Matías De alofoquemusic.net De alofoquemusic.net Outro Outro Aaaaaaaah Quiero, 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 quiero El hombre de la violadera de conejo El hombre de las mil virtudes Énfasis Yo DJ Gauga Produciendo Yo Ya no voy a mencionar gente Ve Porque de aquí pa'lante Es conmigo que hay que hablar Ve La gente de la violadera de conejo Y el clan de los guiru-guiru Se apoderó del sistema Nos apoderamos de la bocina Esto es Y tú Usted de balsa De asqueroso Aaaaaah Tiene que te diga Por qué yo no salí En el caperdo Porque cuando la gallina Puso huevo Lo otro No sé lo que iba a decir Pero tú mismo Sácale la conclusión Que eso es lo importante Guiru-guiru-guiru-guiru-guiru-guiru-guiru-guiru Doctor Natra Alofoquemusic.net Llamaste el promoción Pa' ver The Rappers Company Allá controlando Puerto Plata Barica Aló Hola, ¿cómo tú estás, papi? Papi ¿Pero y por qué tú me dices papi a mí? ¿Pero tú eres novia de un amigo mío? Por eso no nada No está aquí ahora Oye, pero Está bien el amigo mío y todo Pero La carne, hermana La carne Tú como que me vas a fracasar, criatura Lo mejor que tú puedes hacer Cuando yo te llame No me coja la llamada Y si tú tienes novio Dime que tú eres casada Dime que tú te enferma Aunque tú no tengas nada Dime que no es mi cara En venta tú ni historias raras Porque si yo te agarro No va a dejar de llamarme Te voy a dejar tan loca Que no va a dejar de buscarme Te voy a dejar de buscar un nivel Que va a dejar de mudarme Cuando yo te agarre Como me ocultan el kamehame 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 Ay, ay, tú no te imaginas Que esto yo lo hacemos Antes hicimos una vitrina En el pato, en la sal En el baño y en la cocina ¿Qué quiere qué? Oye, el gallo quiere gallina Yo lo que quiero es trancarme Dame un cumata, maréame Prende una vaina y curame Y amanece El de programe Suéltalo, abusadora Fuego, vecina Me gusta esa vaina Kamehameha Cuando yo, cuando yo, cuando yo Yo te agarre Como me ocultan el kamehame Cuando yo te agarre Como me ocultan el kamehame Cuando yo te agarre Como me ocultan el kamehame Cuando yo te agarre Como me ocultan el kamehame El kamehameha Pártense, Goku va a lanzar El kamehameha con toda su fuerza Pero vos sos la El papá del movimiento En todos los géneros Llegaron los locos Los recetados Los recetados El hombre De la violadora de conejo Énfasis, el hombre De la violadora de conejo DJ Hogan Produciendo Yo Guay DJ Hogan Sayin Blink Mike Martínez Promocción Énfasis El hombre de la violadora de conejo Aletral paquetero DJ Robert Lamelma.com Jovanel Malvin Deleón Elfacicante.com Doctor Nastra Eury Mato El clan de los virugiru controlando La manada del chibao Ustedes querían tema limpio Pues tengan tema limpio Ahora vamos a ver si es verdad Que ustedes apoyan Papi yo soy de aquí Puerto Rico son así Representan yo en la tierra Yo soy yo Dada está meningando sonido Enano de la aldea Del cubo Yo sé que muchos van a decir Que esto yo lo hago buscando sonido Pero a mí me vale una mierda Y un carajo Esto yo lo hago por respeto Porque yo le puedo tirar Al rapero de aquí Que me dé la gana Pero no permito que venga otro De por allá a frontear Ni tampoco a faltarnos el respeto Oye bien papi A lo que tú le llamas nebuleo Aquí le llamamos biberón Juidero se va al mumpedo Si tú no quieres que cuando tú Venga al país Tal vez me un tiroteo Mejor sigue en su Puerto Rico Cantando su sandungueo Que aquí no salí buen video Hablando de que matamos Eso es desde el aeropuerto Desmontándote que te atracamos La prendita vieja esa Y los chelitos te lo quitamos En cuero enseñando el culo Pa' Puerto Rico que te mandamos Una pregunta Ya que tú eres el rapero Más grande de esta era ¿Por qué en tu baño Donde va la bañera Hay una pecera? ¿Por qué que la piscina De tu casa es una porchera? ¿Y por qué que en todos los inodoros Hay una escalera? Dicen que tú eres tan chiquito Que duerme con una gaveta El que te oye Quiere que tú eres Rambo Y que tú hago carpetas Usted lo de aquí es Usted lo que es un coge galleta Manso Minsifú Que el dominicano se respeta Oye pitufo Mejor di que tú quieres sonar aquí Porque el puertorriqueño Que no sonó aquí No suena en ningún país Ustedes saben Que República Dominicana Es el puente Que transporta la música Continente por continente Te voy a decir algo Pa' que lo tenga bien presente Respeto pa' vaquero Ojo va tóxico y consciente Que aunque muchos digan lo contrario Esas fueron las gente Que pusieron el movimiento Donde está hoy en el presente ¿Tú no te has escuchado cantando? Tú cantas como venido Así como yo soy el cángel Y tengo lo mío Tengo mucho dinero Y la droga me tiene perdido Dile a Francheca Que te dé ánimo Y al remy del pollito pío En la calle hay un pollito En la calle hay un pollito El pollito pío 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 Que el dominicano se respeta 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 Yo represento a esa gente Que compra aquí en especiales A eso que la sociedad Está hacha de criminales Yo represento a todos los barrios Y también a esos raperos Que tienen talento Y no están pegados Por falta de dinero A eso que se ponen Un poloche de 200 pesos Tenis de 300 pesos Pantalón de 400 pesos Al serio al maricón Al que está pasando un proceso Al público marginado A los locos Y a los presos Si tú tienes tantos cuartos A una buena obra cabrón Tú dices que tú eres de aquí Entonces Pues llena un fulgón De salami De huevo De plátano De jamón Y dona solo a los barrios Pobres que necesitan maricón Y a ti te sobra el dinero Pues aquí no sobran los problemas Por lo tanto No nos pesa matarte Buena mañema Tú nunca vabas Un dominicano Voy yendo pa' Puerto Rico Y que hace un featuring Con un puertorriqueño Pa' hacerse rico Que entre ustedes Come mierda Ninguno salen de aquí Es decir Que si tú comes Oye, gracias mi país ¿Qué tú crees que pasará Si yo llamara a los foques ahora Y le dijera Vamos a sacarlo Por el toro De la emisora El mundo entero Prefirera Ven mil veces Adora a la exploradora Que escucho un tema De ustedes Cantando la batidora Yo no canto por dinero Ni por fama Ni por nada Yo canto Porque qué sé yo Me dio pa' cantar Saco la cara por mi bandera Cuando se habla de representar Rojo, azul y blanco Dios, patria, libertad Yo, Dios, patria, libertad Baila dura Mira como eso quedó bacanísimo Viable Tanta loquera y tanta vaina Y yo hablé de la bandera De la bandera La bandera Es la bandera Es algo que se guinda En todo lo destacado Que el dominicano se respeta y tengo lo mío tengo mucho dinero y la droga me tiene perdido tanta galleta que siempre ando a el hombre de las mil virtudes el hombre de la vida de la de colegio siendo mtd rappers company yo quiero tenerte cerca de mí mami no pienses en alejarte si supiera mami como yo sueño en mangate cogete y bregate yo quiero tenerte cerca de mí mami no pienses en alejarte si supiera mami como yo sueño en mangate cogete y bregate y esta noche es tuya y mía vive el momento bailemos y pasemos el rato déjate llevar del ritmo y empecemos el desacato ya tú sabes a lo que vamos mami no somos muchachos por la forma en que te ves se ve que esta falta de un macho y que es lo que tú quieres como así que 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 quiero tú crees que tú viniste fue a beberte mi dinero ustedes siempre están en busca de un hombre sincero por eso sinceramente déjame y yo Dos mentales, deja que el verbo No envuelve, en acción y movimiento Olvidémonos que existe el tiempo Mi amor, tú mejor, debiste decirme que tú lo que quieres Es que te lo mames, mira mami, la verdadera Lo es que, yo lo que quiero es metértelo Oh, oh, oh Ponete en cuatro y rompetelo Eh, eh, yeah Yo lo que quiero es Metértelo, oh, oh Oh, oh, oh Ponete en cuatro y rompetelo Eh, eh, yeah Quítame un pedacito Quítame ese mariconasso De ahí Énfasis, el hombre De la violadera de conejo DJ Adobe El de la mano nerviosa Maestro Casey We never have a feel El chavo lirical Yeah Master Promotion El clan de los Girugiru controlando El combo de los 15 El imperio musical El equipito musical El equipo musical El Dream Team El coro de los 12 DJ independiente El club de los DJ El otro bando Los 12 discípulos El equipito sabanero Dominicán DJ La manada del Cibao Sonido 69 Christian Music Leader Production Julio en la calle Asqueroso Al entrar el paquetero El circuito del sonido Yo no soy fácil Pero te... Tranquilito muchachones Quítense Que ahora venimos con la... Ah, 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 ah Olvide de mi nombre y de que tú me conocías Porque soy alegre, igual a la envidia y a la hipocresía Y de personas como tú no quiero ni los buenos días Cuando tú me ves en la calle, por favor, ni me saludes Que no me interesa hacer coro con gente que no sumen Si el que tiene no presume, entonces ¿por qué tú presumes? Si tu ropa vale 300 pesos con ti perfume DJ, bájame el volumen, ahora cámbiame la puta Pa' que se mueva la nalga grande y la nalga chiquita Ella tiene una mirada erótica y una boquita Que sin ella decir nada de mirar a tu tecita Cuando mueve esa nalguita, todo el mundo se queda guau Cuando ella mueve, se está en tanto, todo el mundo futrao Hace lo suyo callao, ella tiene su tumbao Por eso no le hace que a sombra arrancao Digo, 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 digo Nos fuimos pa' lo viejo tiempo DJ, ponme la lenta Pa' que ya le de con el Hacho papi, pero que lambón Déjame ver si es verdad que tú te meneas Me gusta, ahora pónteme de espalda y dale más rápido Tra, 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 tra Ahora no podemos casar en realidad muchachas Y así como tú te mueves tú lo haces No voy a ver que ustedes van a hacer Cuando a la música se le acaben las vocales a ellos Porque la mayoría de ustedes ninguno tiene letra Yo soy Mario Cimarro, el de la novela de Gata Salvaje Pasión de Gavilanes, aspirante al cuerpo del deseo El violador, alias el desbaratador DJ Alesi El mejor productor del país, te lo digo yo Tranquilito muchachones Que yo no tengo que joder mucho Porque el clan de los Girugiru que me pega los discos El clan de los Girugiru controlando Le dije que vas a un bobo para sacarnos Y ya estamos metidos Maestro Casey, suena una batería No, 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 no Ese tollo no Una batería Póngale una voz mía de fondo Ahora añádemele par de repiques Póngale una voz angelical Ahora póngale una entrada de película Ahora, no me le hagan nada El hombre de la violadera de conejo Es casi el hombre de la mil virtudes Dale, dale Maestro Casey El clan de los Girugiru Entonces ustedes fuman hierba Vamos a matar a esa gente Felicidades, yo vuelo En la respuesta a PLR Le respondió un poco chueco Porque conociendo al lápiz De arrogante y medio freco Yo sabía que él iba a decir Aprovecha ahora mandrake Tírale ese cara de queso Panchito, ese guaremate Y adivina qué Yo te estaba esperando en la baja Yo sabía que tarde o temprano Tú lo ibas a marcar Tú eres inteligente Ya tú sabes lo que va a pasar Dragon Show Vamos allá Entonces ustedes pican gente Y lo meten en botellones Son sicarios Ripean pa' que hay solo más toron tontones El cartel de los sapos Los tretaín y Pablo Escobar Bombardeo o asesinato Una sicariedad total Entonces para hacer un rap Hay que hablar de gatilleros Que los kilos Que los capos Que el barrio Y los pandilleros Si así Tony Montana Fuera el mejor de los raperos Al pachino su doble boy Y tu pa' fuera un mensajero Ustedes lo que parecen Un grupo de atracadores De cuidistas O el apatio Ladrones Y de rompedores Roba bombas Comía veces Viciosos Viola menores Afeminados Bisexuales Decoradores De interiores Vividores Culos sucios Asquerosos Chapeadores Amadores Rata de alcantarillas Roedores A villamarnos Bien par de semáforos Vendiendo flores Esta vuelta no es jugando Traje a los destripadores Los diez conejos sagrados Esos si son abusadores Y vinieron con siete chupacabras Francotiradores Por palomos Te salen tus mandarriazos Y por cada de malocorita Como diez galletas Y quince cocotazos Dos tais rap Amarraste los pies Los brazos Y después buscad los cocos De los grandes Y date pila de cocaso Hiciste tu mayor esfuerzo Se vio lo intentaste No es por nada Pero hasta a mi me gustó Como tú cantaste ¿Tú lo que quieres sonar? Por la solución es matarte Pa' que los lambones digan El más duro era mandraque Así si de una vez Va a sonar sin pagar payola Y te pautarán de gratis Por todas las emisoras Y saldrán todos los medios De comunicación La oportunidad de tu vida No lo pienses coño Mátate maricón Si miramos bien al bote Su color y su estatura Un travesti sin cabello Largo flaco y sin cintura Un pincel en el ombligo Y se vería maravilloso Una bajimama Y unos zapatos de piel de oso Sin freno a los hombres Sale a hacerle triple a domicilio Y que cualquiera hiciste En un globo a los palaos Más ambasilios Como ese hay poco Este tipo si es feo Y ese peinado que tiene la cabeza Lo que parece Un paquete de fideos Hay el fótel ¿Qué te digo del fótel? ¿Tú te acuerdas de Aladino? No El genio de la lámpara El grandote Vaquéale la cara Igualito hasta los ojotes El mismo que acorra pa'o La misma barba y los bigotes Tú es que rimas de trofa De una vez quieres tirarme Aquí hay niema para todos Quien quiera que venga y mames Me metí ya estoy adentro Y vas un bobo pa' sacarme Música pa' gente inteligente Y también pa' loñable Raperos trascendental Único y original Como yo no he visto otro Ni lo habrá entiende carnal Antes de tratar cambiarme Siéntate y ponte a pensar Si eres más que suficiente Y tienes calidad moral Tú me sales Y di que pa' atracarme Repentinamente Con esas cotillas afuera Te doy todo sin darles mente Necesitas una proteína Pero urgentemente Porque ya tú no estás flaco Tú estás casi transparente Más claro no canta un gallo El alma entero ya está muerto Después de esta van a ser Como un mojón en el desierto Que nadie lo pisa Nadie le hiede Nadie lo ve Porque el mismo que lo cago Al otro día murió de sed Tengo tantas letras Que compré un cuaderno imaginario Por olvidarme de las hojas Porque siempre escribo a diario En esto del rato El único que a mí puede ganarme Soy yo mismo Y pa' eso obligado Tienen que clonarme Demasiada versatilidad Pa' tanta mente corta Lady Gaga fusiona Con calle 3 y John Travolta Entiende que las cosas No van a cambiar compadre Tú naciste y morirás Siendo el mismo Singa tu madre Tú me conoces Y yo te conozco bien a ti Prefieres tomar la salida más fácil Destruir los pocos Que hemos construido Con tanto esfuerzo En vez de pensar En todas las cosas Que hemos pasado juntos Todo lo que hemos vivido No soy perfecto Nuestra relación No ha sido la mejor Pero Todo tiene solución Estás cometiendo un error Pero Ya que sigues firme En tu decisión Solo tengo algo Que decirte Exclusivo La segunda etapa del hombre Es enamorar Y tú dirás Ese hombre es muy especial Me respeta y me valora Y siempre me saca a pasear No como el otro Que no me supo tratar Esa es la segunda etapa Del ponerla a comparar Ahora comienzan los estados en Whatsapp De gracias a Dios Julano y yo Cuanta felicidad Fotos en Instagram Comienza a publicar Pa' que todo el mundo Vea que su amor Es de verdad Después de tanto Ella se siente ilusionada Porque encontró El hombre perfecto Que tanto buscaba No hay marcha atrás Ella se siente enamorada De ese hombre sin defecto Con el que siempre soñaba Ganó el terreno Consiguió lo que quería Ahora comenzó la etapa En la que singan todos los días Y de un momento a otro Toda esa alegría Y ese mundo de fantasía Se volvió una porquería Se acaban los mensajes Y nada es igual Y ya casi nunca tiene tiempo Pa' salir a pasear Porque el hombre Cuando un culo se quiere dar Se viste como ovejas manza Con deseos de amar ¿Qué vas a hacer ahora Que el tipo te cingó? El hombre perfecto Por el que votaste A quien te amó Al que con dificultades Tú te aguantó Ese mismo que dejaste Por ese que te utilizó Y ahora tú quieres Entrar en reflexión Y buscar un culpable Por tu estúpida situación La felicidad no tiene Culpa de tu condición La culpable eres tú Por andar buscando perfección Fuiste tú La que cometió ese error Fuiste tú La que dañó tu corazón Fuiste tú La que cometió ese error Fuiste tú Fuiste tú La del error Fuiste tú La del error Que dañó tu corazón Fuiste tú La del error Fuiste tú La del error Que dañó tu corazón Exclusivo De corurbano Dejátelo seguro Por algo incierto Cuando tú tengas problemas Con tu pareja Recuerda Que nadie es perfecto Hable El respeto Y el valor Son cosas importantes En una relación Demasiados años Para tirarlo a la basura Por una emoción Yo J Music Company Doctor Nastra J C7 Énfasis No el hombre de la mirritura Ni el hombre de la violadera de con él La consola DJ Hoga Produciendo El clan de los Girugiru Controlando Aló Hola ¿Cómo tú estás papi? ¿Papi? ¿Pero y por qué tú me dices papi a mí? ¿Pero tú eres novia de un amigo mío? Por eso Nonal no está aquí ahora Oye Pero Está bien el amigo mío y todo Pero La carne Hermana La carne Tú como que me vas a fracasar Criatura Lo mejor que tú puedes hacer Cuando yo te llame No me cojas la llamada Y si tú tienes novio Dime que tú eres casada Dime que tú te enferma Aunque tú no tengas nada Dime que no es mi cara Inventa tú ni historia rara Porque si yo te agarro No va a dejar de llamarme Te voy a dejar tan loca Que no va a dejar de buscarme Te va a quedar futura un nivel Que va a querer mudarme Cuando yo te agarre Y como me gusta el kamehame Cuando Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Cuando Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Cuando Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Cuando Cuando Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Ay, ay Tú no te imaginas Que hoy tú y yo lo hacemos Antes hicimos una vitrina En el pato En la sala En el baño En la cocina ¿Qué quiere? Oye, el gallo quiere gallina Yo lo que quiero es trancarme Dame un juguata Maríame Vende una vaina y curame Y amanece En el programa Suéltalo abusadora Fuego vecino Me gusta esa vaina Kamehameha Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Yo te agarre Y como me gusta el kamehame Yo te agarre Y como me gusta el kamehame El kamehameha Pártense Goku va a lanzar El kamehameha Con toda su fuerza Pero vos sos loco El papá del movimiento En todos los géneros Llegaron los locos Los recetados Los recetados El hombre De la violadora de conejo Énfasis El hombre de la miventud DJ Hogan Produciendo Yo Guay DJ Hogan Sajim Blin Biking Martínez Promocción Énfasis El hombre de la violadora de conejo Aletral Paquetero DJ Robert Lamerma.com Jovanel Malvin Deleón Dottroficante.com Dottor Nastra Eury Mato El clan de los virugiru controlando La manada del chibao Ustedes querían tema limpio Pues tengan tema limpio Ahora vamos a ver si es verdad que ustedes apoyan Hey Señor Hogan 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 Hogan